Feliz, uhuuu, queridísima mamita, como que eres, ando bien sencillo carlita Yo en medio de las dos gran gotas, tu cuadra aquí, ahí estás Al hueco, al hueco, hey Sorrita en ti, uhuuu Cuando hay sol en la mañana, es lo único que me sé la canción Y quedo con la misma pierna, no quiero intercambiar Lupi, uhuu, eso es todo, mochina Uhuu, ese lenguaje Uhuu, cuidado, hey Eso Eso Dame una Uhuu, no me sura Hey Cero, claro Uhuu Oaxaca Uhuuu Cuatro Cuatro vuelta 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 muero de la palma que doy la mano vuelta y la pierna tres y con medida 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 un, dos, tres vamos eso es agregó 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 vuelta vuelta así más arriba media vuelta a la derecha ahora comadre parecitos un, dos, tres va un, dos, tres un, dos, tres va un, dos, tres y 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